Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este nuevo video les voy a mostrar las ofertas en ropa y calzado de Changomás. Si les gusta este tipo de contenido, los invito a suscribirse al canal. Y lo primero que les voy a mostrar son las ofertas en calzado, especialmente en ojotas. Estas son para nenas y vienen hasta el talle 34, salen 834 pesos con el descuento. Y este modelo sale 2100 pesos. Todos los modelos de pijamas para mujer también están en oferta y tienen un 40% de descuento. Estos pijamas que están viendo, la mayoría sale 10.000 pesos, pero con el descuento salen 6.000 pesos. También venden pijamas de verano, como estos que están viendo, que son remeras con short. Y este modelo sale 7.200 pesos con el descuento. Las ojotas para mujeres también están en oferta. Estos gomones están a 3.300 pesos con el descuento. Y estas ojotas, 2.000 pesos. Estas son las más económicas y salen 1.260 pesos con el 30% de descuento. Estas las venden desde el año pasado y me parecen las más lindas y cómodas. Actualmente con el descuento salen 1.800 pesos. El precio de estos camisones con el descuento es de 3.600 pesos. También van a encontrar vestidos en oferta, como estos rayados que están viendo, que actualmente salen 9.000 pesos. La mayoría de las prendas que venden en Changomás vienen hasta el talle 44 o 46. Estos vestidos de modal que son muy cómodos, actualmente salen 7.800 pesos. Y si buscan regalos económicos para el Día de la Madre, les muestro estas remeras que vienen en colores muy lindos. El precio regular es de 3.500 pesos. Pero con el descuento salen 2.100 pesos. No solo van a encontrar variedad en colores como rosa, verde, blanco, entre otros más, sino también estampados diferentes. Este tiene flores y este fue el que más me gustó, que es el de un paisaje. Y también sale actualmente 2.100 pesos. Y para días frescos, como hoy les muestro estos joints, que salen 10.200 pesos. Y estos buzos también tienen el mismo precio. Esta musculosa de Fibrilán estampada en oferta sale 4.800 pesos, al igual que este short. Estas camperitas de algodón salen 10.200 pesos. Y les muestro otros modelos de remeras que van a encontrar en Chango Mas, la mayoría son de Modal o de Morley. Y si buscan jeans van a encontrar estos modelos en talles variados a 10.800 pesos. La ropa para bebés tiene un 30% de descuento, dependiendo del modelo. Estos bucitos en oferta salen 2.800 pesos. Y este otro modelo 2.590 pesos. Estos conjuntos de body y pantalón salen solo 2.000 pesos. Y miren que lindas estas camperas estampadas, salen 7.500 pesos. Y estas otras lisas 6.500 pesos. Estos bodys también están en oferta y este me gustó mucho, fue mi favorito. Y salen casi 2.600 pesos. Y salen casi 2.000 pesos. Y listos de reindeer. Estos bucitos estampados de Marvel salen con el descuento 4.060 pesos Estos pantalones para bebés con el descuento salen 2.590 pesos, casi 2.600 pesos Y miren que lindos estos conjuntos, el bucito sale 4.700 pesos Si buscan ropa para hombres también van a encontrar prendas de Marvel Como las remeras, bermudas y la ropa deportiva Todas esas prendas tienen un 30% de descuento Los precios que les dejo de referencia y que dicen PR Es porque es el precio regular de la prenda Y los que no tienen esas letras, si son los precios en oferta El precio real de las remeras en general es de 4.000 y 6.000 pesos Pero con el descuento la mayoría salen entre 3.000 y 4.000 pesos Como ven también, en cuanto a las remeras para hombres Tienen muchos diseños diferentes para elegir Creo que tienen más variedad que las de mujeres Pero también les muestro las prendas para niños Estos shorts que vienen hasta el talle 16 Salen 3.600 pesos Pero con el descuento salen casi 2.000 pesos Las mochilas y las riñoneras también tienen un 30% de descuento La mayoría tienen un precio promedio de 13.000 pesos Y con el descuento salen aproximadamente 9.000 pesos Y si buscan valijas les muestro algunos modelos Que tienen 3 cuotas sin interés Y ahora si amigos estamos llegando al final de este video Que espero que les haya gustado mucho Y también que les resulte muy útil Cuéntenme si les gustaría que les muestre Productos de otros supermercados Como Carrefour o Cotto Y ahora si me despido hasta el siguiente video Si Dios quiere Espero que tengan días muy bendecidos Muchas gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!